El asesino del torso, crímenes en Times Square. Un asesino en serie de Nueva Jersey, Richard Cottingham, confiesa haber cometido más de 80 asesinatos perfectos de trabajadoras sexuales en Nueva York entre 1.967 y 1.980, revelando los estremecedores detalles de su doble vida en una entrevista. El 2 de diciembre de 1979, un incendio en la habitación 417 del Traveling Motor Hotel en Times Square, un hotel incompleto de Hell's Kitchen en W, cuadragésimo segundo ST cerca de décima ave, reveló una escena aterradora. Los bomberos derribaron la puerta y descubriendo los cuerpos mutilados de dos mujeres. Sin cabeza, sin manos. Un misterio sin identidad. Este es el inicio del caso de Richard Cottingham, conocido como, el asesino del torso, punto. Fotos de Cottingham, su familia y su trabajo. Malcolm Raymond, nunca habíamos visto algo así. Era la escena del crimen más limpia que jamás haya visto. No tenían huellas, solo torsos. Usaron maniquíes para vestir la ropa de las víctimas, con la esperanza de identificarlas. Una cicatriz de cesárea ayudó a identificar a Dede Godarcy. La otra mujer nunca fue identificada. Luego, el 15 de mayo, el asesino volvió a atacar, esta vez en una habitación del Hotel Sevilla N. 29a ST y Madison Ave. Y fueron los bomberos quienes nuevamente hicieron un descubrimiento espeluznante. A Jan Reiner, de 25 años, una conocida prostituta, le cortaron la garganta antes de prenderle fuego. También tenía marcas de mordeduras en el cuerpo. Esta vez el asesino dejó la cabeza y las manos, pero le cortó los senos y los colocó en la cabecera de la cama como una espantosa tarjeta de visita. Los periódicos lo apodaron el «destripador» de Times Square, tampoco había dejado nada que pudiera rastrearlo hasta los asesinatos. Los policías de Nueva York estaban perplejos y tampoco tenían idea de que un loco con un modus operandi similar estaba aterrorizando a prostitutas directamente al otro lado del río Hudson en Nueva Jersey. Diez días antes de que se encontrara el cuerpo carbonizado y mutilado de Reiner, una criada encontró el cuerpo de una trabajadora sexual llamada Valerie Ann Street metido debajo de una cama. En el cualitín en la Ruta 17 en Ashbrook Gates, la habían estrangulado y tenía varias marcas de mordiscos profundos en el cuerpo. Ella también estaba esposada. Al igual que en los asesinatos de Nueva York, la habitación había sido limpiada meticulosamente, excepto que esta vez el asesino dejó una huella digital parcial en las esposas. Una semana después, una prostituta cubierta de marcas de mordiscos fue encontrada gravemente golpeada y dada por muerta en un estacionamiento en Teanec, Nueva Jersey. Ella sobrevivió al ataque y le dijo a la policía que había sido drogada por un cliente, un tipo promedio de unos 30 años, pero no podía recordar mucho más. Ambas fuerzas, Nueva York y New Jersey recién establecieron la conexión entre sus respectivos casos el 22 de mayo, cuando llamaron a la policía al mismo quality in donde Street fue asesinada a principios de ese mes. Una criada escuchó gritos provenientes de una de las habitaciones. Era Leslie Anodell, la prostituta de 18 años a quien no solo esposó, sino que también le cerró la boca con cinta adhesiva antes de cortarla en el área de los senos, casi arrancarle los pezones a mordiscos, quemarla con cigarrillos y sodomizarla. Básicamente, golpeó, violó y torturó a la joven antes de quitarla para usarla más, dándole una fracción de segundo de libertad para agarrar su pistola y gritar a todo pulmón. Ese fue el momento en que Richard se enfureció y comenzó a estrangularla. Un guardia de seguridad interrumpió el intento del hombre de asfixiarla y la policía llegó justo a tiempo para detener al atacante mientras huía. Era Richard Cottingham, de 33 años, y parecía demasiado ridículamente normal para ser un asesino en serie. Casado, padre de tres hijos pequeños, vivía en el tranquilo suburbio de Lodi en Nueva Jersey y trabajó como técnico informático para Blue Cross and Blue. Shield en Manhattan durante más de una década. Pero pronto se hizo evidente que Cottingham era el psicópata que odiaba a las prostitutas y responsable de los recientes asesinatos. Los fiscales lo llamaron casesino de Jequil y Aide, y las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluida una coincidencia de huellas dactilares en las esposas de la prostituta muerta en el Cualitín, y una sala de trofeos privada y cerrada con llave en su ordenada casa, donde había escondido recuerdos de sus crímenes, en su mayoría joyas y ropa de sus víctimas. Modus operandi de Cottingham Cottingham acechaba en Times Square, un lugar de crimen y anarquía. Era un tipo promedio, con un trabajo promedio y una familia. Nadie sospechaba nada. Cottingham recogía a sus víctimas, llevando un saco de papas con cabezas cortadas. En el juicio, las pruebas encontradas en su, sala de trofeos, fueron cruciales. Era un juego para él. Control total sobre el destino de sus víctimas. En una entrevista policial reciente a cambio de una reducción de condena confesó lo siguiente. Ancilotti, ¿qué año fue el primero? ¿Cuándo crees que fue? Cottingham, bueno, puedo acercarlo a uno o dos años. Ancilotti, ¿qué pensás? ¿Hace cuánto tiempo atrás? 60, quizá al final del 66, 67. Ancilotti, esos son muchos años para dar vueltas. Cottingham, muchos estados, también. Ancilotti, sí. ¿Tenés algún número en tu cabeza que pienses? ¿Alguna vez te sentas y pensas acerca de ello? Cottingham, es seguro decir que, no podría contar tan alto. Diría que más de 80. Ancilotti, ¿pensás que tantas? Cottingham, hice algunos en Florida. Connecticut. Muchos en Nueva York. Pensilvania, Nueva Jersey, Baltimore. Cualquier lugar dentro de una distancia de conducir, que no estuviera conectado a mí, lo intentaba. Mi forma era no hacer un patrón, lo que nunca hice. No y nunca trate de matarlas de la misma manera exacta, o, ya sabes, dejar una firma, ¿sabes? Esa era la cosa conmigo. Yo no era un asesino serial. Ancilotti, ¿y me decís que mataste más de 80? Eso, cumple con la definición bastante bien. Cottingham, no, no lo hace. Ancilotti, pero sé lo que decís, porque has dicho en el pasado que hay muchas más que dejaste ir. Cottingham, cientos. Sí, sabes, no salía a matar a alguien. La mayoría que mate era cuando podría de alguna manera ser conectado a ellas. Y no quería ser atrapado. Era más para no ser atrapado. Ok, sabes, estoy pensando sobre mí mismo. Ancilotti, ¿a qué te referís con conectado? Te referís a que alguien podría haberla visto entrar en el auto, o... Cottingham, sí, como en el Vergen Mall. Ya sabes, caminé alrededor del mal. Caminé en el parque y caminé, la seguí hasta el estacionamiento. Cualquiera podría estar sentado en un auto. Para mí, en mi mente, no sé si alguien me vio. Bueno, puedo decirte, una vez en Atlantic City, conocí una chica en él, en el resort. Ella vino conmigo y la lleve conmigo. En mi cabeza, hey, podría estar en una cámara o algo. Así que esas eran las que no podía dejar ir. Pero sí, sí, pero si la chica no era peligrosa para mí, yo, nunca salía a matar. No tenía placer en matar a alguien. Nunca tuve esos placeres. Pero era muy difícil. Ancelotti, ¿entonces cuál era el placer? ¿Era la violación? ¿Control? ¿Sujetarla? Cottingham, bueno, era un juego, era ser capaz de salir impune. El acechar. Ser capaz de cometer, como, el homicidio perfecto cada vez. La vida después del juicio. Cottingham cumple su sentencia en la prisión estatal de Trenton. Ha confesado 105 asesinatos. Jennifer Weiss visitó a Cottingham porque quiero los nombres de las víctimas no identificadas. Merecen justicia. El caso de Richard Cottingham nos recuerda la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada ordinaria. Gracias a los avances en la investigación de crímenes desde entonces quizá, asesinos tan sanguinarios no pasen tanto tiempo desapercibidos. Únete a nosotros en el próximo episodio, donde exploraremos más casos fascinantes de la historia criminal. No te lo pierdas.